¡Con el igual que a vuelta, con Zayn del Ocho! El Sinajereño justo del número 4 Wilson con el 10 es el Lídero Efe Martínez con la derecha, 17 Juan Martínez con el número 5 Juan Martínez con el campeón Juan Martínez con el número 18 Juan Martínez con el número 18 José Martínez con el número 18 José Martínez con el 20 ¡No más, yo antes! Juan Martínez con el 12 a adelante Juan Martínez con el 15 Juan Martínez con el 15 Juan Martínez con el 10 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 ¡Vamos! 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 ¡Velocidad! ¡Dentro! ¡Vamos! ¡Vamos a probar! ¡Entra hijo! ¡Entra hijo! ¡Vamos! ¡Busca a buscar el español! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Ven! ¡Ven a ser gay! ¡Ven! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Oh, caballero! ¿Qué es el hombre que juega ahí en el medio campo para el capi Luchito Figueroa? Para que vaya, ¡sá! ¡Que viste de verde! Y dice, ¡mía, mía, mía! ¡No pasa nada! Los primeros cuatro minutos de la primera parte ¡0 a 0! Le decimos a toda nuestra audiencia de golazo deportivo que por cuestiones de organización no hay parlantes internos ¡Pero aquí está golazo deportivo Flores! ¡Corre, papá! ¡Ya! ¡Ya es! ¡Vale, vamos! ¡Vale, papá! ¡Apí, pícaré! ¡Vale, papá! ¡Vale, abuelo! ¡Vale, abuelo! ¡Apí, abuelo! ¡Vale, abuelo! ¡Extra! ¡180 minutos para definir quién va a bailar en la fiesta final! ¡Acá solamente se juega el 90! ¡El próximo domingo estaremos jugando a otro 90 para bailar en la fiesta final! ¡Esto no se decide hoy! ¡Flares! ¡Y vale, abuelo! ¡Apí, abuelo! ¡Lo que lo hacía! ¡Apí, abuelo! de Nojoto, a toda la gente que está sintonizada en todo mundo, un saludito, muchas gracias. Participante de ustedes, el dueño de Guatemala, saludos y gracias por seguir la transmisión, ahora checamos los micrófonos. Vamos a chequear los micrófonos, mi estimado Guatemala, remonten para acá, para que le chequeen el micrófono a Guatemala, la pelota la tiene, el arquero pasaje vista de verde, parece un papagaño, pero es verdaderamente un arquerazo para la gente del municipal, saluditos para la gente de la H, para la gente del municipal, y se viene independiente a segunda hora, frente a la gente del Pacífico, en extraordinaria definición de estas semifinales, mi estimado Guatemala, vamos a ver cómo se escucha Guatemala, ahora sigue accedido por ahí. De hecho ha precisado por la gente del apar internships, el campeonato a Argentina de Bruno, esta. Queda la fuerza. Aquí está. Coge al lado deХ attractores y al lado de mi la pelota que le hizo el lateral que va la gente del municipal y con mucha calidad con mucha suficiencia sale la H esta H que no suena pero que es peligrosa la está recuperando el jugador con el 4 golpea a recuperar la H que está bien paradito por ahora y solamente por ahora el 7 de la primera parte municipal tiene 0 Marlo González de la pelota la pelota un costado para que baña el colochito se peneza viene que retroceder en medio campo vista de rojo se llama la municipal Selvin Martínez a suena la hoja a suena de candela y el hombre que ha visto de Rosario que figura en el quinto Puerto Flores así o sea el último puerto que vamos a poner la número 5 es la vida de modos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡12 minutos de la primera parte! ¡Se siguen estudiando! ¡Todavía nadie quiere dar un centímetro! ¡Vamos, vamos! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡Tiro a la esquina Flávez! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos asustados! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Hey! ¡Avatar! ¡Pasalo de uno! ¡Vamos a dejar el tiro! ¡Avatar! 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 ¡Saque de portería! ¡Ah, es que hombre, ¿qué le pasa? ¡¿Qué le pasa al hombre de gorra?! ¡Caliente ese papá! ¡Coviente ese viejo! ¡Avatar López! ¡Ven! Los bailantes! ¡Ven! ¡Ven! ¡No tiene paloma! ¡Ven! 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 ¡Xenriva! Eso es viejo, eso es viejo, no traen alas en el rojo. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. 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 Juan, 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 no, no, Juan, no hagas eso. Juan, 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 no hagas eso. Juan, no hagas eso. ¡Eso, pano, eso, pano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, acuérdense lo que me dijo que solo iba a hacer el matre y no iba a hacer nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, con la atención! ¡Venga, con la atención! ¡Juan, ya sabes, Juan! ¡Juan! ¡Juan, ya sabes! ¡Oh whale, yaして le고 para acá! ¡Para, ouestasСit mois! ¡Para, para, bamos! ¡Eso, Fuelen, Willen! ¡Para, bamos, para, bamos! ¡Abracernos! ¡Pero, va, todo, ceste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ole! ¡Ole! ¡Can no! ¡Can no! ¡Ambre a entrado! ¡Nadie a entrar! ¡Escanos ellos los discordes del C FIFA! ¡졌! ¡Nadie de error! La pelota le pega en la cara, ¿no? ¡Árbitro! 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 ¿Por qué hacen eso estos árbitros, Dios? ¿Por qué? ¡Pendido apenas una falta! ¡Árbitro, desatado! ¡La pelota le pega, papi! Se dieron unas lepiras ¡Jamás hay nada ahí, árbitro! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ajá, álbitro! ¿Qué le puede decir al reto? ¡Es un pelotazo en la cara! ¡¿Qué le veo?! ¡Mierda! ¿Qué? ¡No, álbitro, álbitro! ¡Aún más hay nada porque el mamón lo pega! ¡No, álbitro! ¡No, álbitro! ¡No, álbitro! ¡No, álbitro! ¡A своей una de las cosas! ¡No, álbitro! ¡No, álbitro! ¡No, álbitro! ¡No, álbitro! ¡No, álbitro! ¡Lá 2-aré, más macero! ¡No, álbitro! ¡No, álbitro! ¡Bueno, álbitro! ¡Bueno, álbitro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está quemando! ¡Está quemando ahí! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos! Y un puperrito también al otro ¡Qué duro es este equipo de la HACI! ¡Bien! 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 Los viejos ¡Para nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No vamos perdiendo! ¡Vamos! ¡Ánimo al equipo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ahora sí! ¡Espi de línea hoy! ¿Por qué le punta? ¡No, se bota como querido! ¡Eso papá! ¡Eso papá! ¡Lleva el éxito papi! ¡Lleva el éxito papi! ¡Una ma! ¡No, no, no, no! ¡Una ma! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! Aló, ¿por qué jugando? No, todavía no ha empezado, estamos jugando, soy el primero, cero a cero. Aló, ¿por qué jugando? Aló, ¿por qué jugando? Aló, ¿por qué jugando? Aló, ¿por qué jugando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los los que hicieron estar todos! ¡La fiesta grande! ¡Los los que hicieron estar todos! ¡Franc! 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 ¡Buena, buena! ¡Buena, buena, chicos! ¡Buena, buena! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Bien, bien, bien! Señoras y señores, acaban de comenzar la segunda parte. Son 90 minutos de perfección y calor, pero que no definirán nada, nada de nada. ¡Porque el domingo se volvieron a encontrar a estos domicilios rivales! ¡Los compañeros del equipo de la H en Guatemala! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Larga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Larga allí! ¡Larga allí! ¡Larga allí! ¡Larga allí! ¡Larga allí! ¡Vamos, Henry! ¡Vamos, Henry! ¡Vamos a cambiar! ¡Una, una, una! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡No tiene miedo. ¡Nos estamos en la ingeniería a favor de los Rojos Guatemala! ¡Gracias! 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 ¡O zal de la fortaleza! ¡Gracias! ¡Presiónenlo, presiónenlo! ¡Lexy! ¡Lexy! ¡No las trajo, güey! ¡No las trajo! ¡Lexy! ¡No las trajimos! ¡Ey! ¡Esta! ¡En serio! ¡Esta! ¡Esta! ¡Peddy! ¡Dale la maría, peddy! ¡Dale la maría! ¡Qué pasa! ¡Peddy! ¡Eh! ¡Vamos! 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 Nada. Venémosla. ¡Gracias! 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 ¡XXXXX! He's done.